Mmm, qué sensación, cuando estoy triste me alegra el corazón Atrévete, juguemos los dos, ponme carita como te pongo yo Atrévete Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita y nos vamos a divertir Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita y nos vamos a divertir Ponme una carita que me recuerda verano, y esas que tú pones cuando yo te meto mano Recuerdo la primera vez que fui directo a verano, California que yo me lo sé en californiano Jure que nunca me volvería a enamorarte, y yo leí solo a una que bonita grab Fue mandando emojis con carita de maldad, y tú estás chequeando si por fin yo le doy la Mmm, no aguanto más, son demasiados los días que no estás Acércate, atrévete a poner esa carita que me va a enloquecer Atrévete Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita y nos vamos a divertir Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita y nos vamos a divertir Y yo me pongo así, si tú te pones pa' mí, si me regalas una noche como lobo me parece Pero no quiero amores, para gustos los colores, jugamos un ratito y te vas pa' casa a dormir Jure que nunca me volvería a enamorarte, y yo leí solo a tu perfil en Instagram Me manda un emoji con carita de maldad, y tú estás chequeando si por fin yo le doy la Mmm, qué sensación, cuando estoy triste me alegra el corazón Atrévete, juguemos los dos, ponme carita como te pongo yo Atrévete 3, 2, 3, 2 Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita y nos vamos a divertir Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita y nos vamos a divertir Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita y nos vamos a divertir Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita y nos vamos a divertir Me encantan tus caritos, mi baby Excelencia, su trending, mi baby Si pienso en tu boquita tan sexy Me vuelvo loca, loca, muy crazy Oh, oh, oh No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no